Procederemos a sacar nuestro material colectado En este caso lo tengo en mi mochila Entonces lo que vamos a hacer primero es Buscar nuestro material, sacarlo con cuidado Una vez que tengamos el material Vamos a proceder a ocupar un papel periódico, un pliego El cual lo vamos a poner así Para que el material se quede aquí prensado y no se salga Colocamos el espécimen cuidadosamente Buscando que se mantenga lo más fiel posible Lo ponemos y ocupamos nuestra tijera de poda para cortar el exceso Y así procedemos a poner el otro periódico Si vemos que no se percibe bien la forma de la planta Lo que podemos hacer es cortarle un poco las hojas Una vez que terminemos de prensar el material Vamos a proceder a ponerle el número de colecta Este número tiene que ser continuo y progresivo Y único, es decir, no se tiene que repetir En este caso voy en el 1041 Y esta es una verbenácea Se llama citarexilum Lo ponemos aparte Y una vez que tengamos la primer muestra Procedemos a seguir sacando De la mochila Y así continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!